Música Hola gente Buenas gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Aquí Team of Heaven O Reyes del Cielo como quieran llamarlo Estamos aquí en un pack de juegos Para pasar el tiempo Como pueden ver Lo estoy subiendo a Mega Y bueno, ustedes no No se que estarán viendo, pero acá está la grabación Ojalá que todo salga bien Porque es mi primer video Y comencemos, una vez que se lo hayan descargado Van a, le dan click derecho Al archivo que me lo hayan descargado Extraer aquí Y se las comencemos a extraer Yo voy a pasar el video porque Si ven un mouse con un circulito Eso, eso lo voy a intentar quitar Porque no se si todo de ustedes Porque yo sé que les va a estorbar mucho Su circulito que está aquí Bueno, le voy a pasar el video Para que cargue eso Bueno chicos, ya he cortado el video Y si notan que estoy un poco más nervioso De lo normal Que yo nunca estoy nervioso Espero que apoyen con su like Y que se suscriban a mi canal Porque eso me ayudaría mucho A calmar estos nervios Que tengo al inicio de grabar el video Bueno, como pueden ver Les he dado 3 juegos Uno es el Candy Club El Geometry Dash Y el Angry Bird Estos son los 3 juegos Que para pasar el tiempo Como pueden ver Este es el Geometry Dash 2.0.1 Y este es el Angry Bird Y el Candy Club Los que ustedes pueden pasar el tiempo Les puedo que se suscriban a mi canal Y ahhh Live Live